¿Buscando algo que hacer? Prueba un juego muy fácil de aprender, pero difícil de ganar. Con una sola regla e infinitas posibilidades. ¡Es hora de jugar a... ¡Blocus! Primero elige tu color preferido. Luego, reúne tus piezas. Blocus es muy fácil de aprender porque solo hay una regla. Las piezas de tu color deben tocarse, pero solo en las esquinas. Así o así. Pero recuerda, los laterales de tus piezas no pueden tocarse. Aunque sí pueden colocarse junto a otros colores. El objetivo es colocar el mayor número de piezas. Planea tu estrategia y defiende tu territorio. Recuerda, cada movimiento es crítico, porque a medida que se llene el tablero, será más difícil encontrar espacios vacíos. El ataque es tan importante como la defensa. Las estrategias ganadoras son tan variadas como las formas del juego. Y tu primer movimiento es tan importante como el último. Gana quien tenga el menor número de piezas. O si consigues deshacerte de todas, serás el ganador. No hay dos partidas iguales, pero todas son igual de divertidas. Blocus. El juego de estrategia para toda la familia.